¡Quiero música! Hola, hola. Encantado de conocerte. Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Ah, es un señor mayor. Yo soy Sarval, pero todo el mundo me conoce como el Profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Si no hay quejas, está bien, no sirve. Los humanos y los Pokémon convivimos como amigos. A veces nos divertimos juntos y otros trabajamos codo con codo. Incluso hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo? Me dedico a estudiar los Pokémon para conocerlos mejor. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas un poco sobre ti? Este chico de aquí tengo entendido que es tu amigo. Yo no he visto a este niño en mi vida. ¿Cómo se llama? Muy bien, Load. Ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. A lo largo de tu aventura conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente. Y seguro que durante el camino también aprenderás cantidad de cosas. ¿Quién sabe? Incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti. No. Ahora ve. Adéntrate en el mundo, Pokémon. Yuju, la nada. Solo vemos el recuo. A pesar de sus esfuerzos, el equipo de exploración todavía no ha conseguido dar con el extraño Pokémon. Vario color. La moral del equipo empieza a decaer mientras buscan infructuosamente al Yara 2 Rojo del que tanto se habla. Hoy, en falta de imaginación, vamos a usar al Yara 2 Rojo otra vez. Y aquí concluye nuestro reportaje especial en busca del Yara 2 Rojo ofrecido por Jubileo TV para toda la red nacional. Les esperamos la próxima semana, a la misma hora, en este mismo canal. No te... ¡Oh, no! ¡Se rompió la Switch! Esta cama está mal puesta aquí. ¿Esto qué acontece? ¡Loud! ¡Mauricio ha venido a buscarte hace un ratito! No sé qué quería, solo dijo que era una emergencia. Puedes soltar el bolso, ¿eh? Que no te lo voy a robar. ¡Aló! ¡No vayas por la hierba alta! ¡Los Pokémon salvajes podrían atacarte! ¡No pasaría nada si tuvieras tu propio Pokémon, pero como no es el caso! Pueblo Javerde. Esto es pueblo paleta. ¡La tecnología me abruma! ¡No entiendo cómo funciona, de verdad! ¡Dime tú cómo se puede jugar con gente de todo el mundo! ¡Sin cables! ¡Los, los, los, los! ¡Tienes un Pokémon cookie! ¿Y yo? A ver, el que no juega nunca a Minecraft. ¿Me puede apartar esto, de en medio? ¡La! ¡Ey! ¿Quién eres y qué vendes? ¡Tengo prisa! ¡Ah, hola, Load! Me voy al lago y tú te vienes también, así que date prisa. Y, Load, si llegas tarde me harás la cama durante un mes. ¡Pero seré! ¡Me he dejado una cosa! Bien, ya sé a qué caso no acercarme. Será mejor que me lleve la bolsa y la guía de viaje también. Otro que ha roto la Switch. ¡Eh, Load! ¡Nos vemos al lago! ¡Te espero por el camino! Y si llegas tarde me haces la cama un mes. Bueno, me llevo la Switch. ¡Ya era hora! Oye, ¿has visto el reportaje que han echado por la tele? Ya sabes, el de en busca de Gerardos Rojo, la misteriosa aparición del Pokémon Furioso en un lago. Pues me ha hecho pensar que sí, en serio. Seguro que en el lago de esta zona también hay un Pokémon como ese. Así que tengo un plan. Vamos a ir tú y yo a ver si lo encontramos. ¡Qué poco he tardado en romperlos! En cuanto he visto el tipo de... En cuanto he visto el passing que tiene he dicho... ¡Ya está! ¡Segurísimo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pimba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pero hay un árbol en todo el medio! ¿Y eso es de ahí? Profesor, tampoco hay nada extraño del otro lado. Mmm, puede que me haya equivocado. Yo diría que algo ha cambiado, pero... ¡Sí, el agua! Aunque puede que esté mejorando por el desenfoque. Igual luego enfocan al agua y me da la urticaria, pero... Bueno, con haber visto el lago es suficiente. León, nos vamos. Profe, ha estado fuera durante cuatro años. ¿Se alegra de haber vuelto a Sinnoh? Una cosa sí es cierta. En Sinnoh habitan multitud de Pokémon... Peculiares. Peculiares es poco. Creo que esta región será perfecta para nuestros estudios. Perdón, dejadnos pasar. Disculpad, chavales. ¿Qué de eso de esos dos y qué andaban haciendo? Eh, vamos a echar un vistazo, Lode. ¿Cómo que no nos metamos en la hierba alta? No pasa nada. Podrías haberlo dicho tú, pero no, lo he dicho yo. Será solo un segundo. No dará tiempo que salga ningún Pokémon salvaje. Tres, dos, uno. Aquí hay algo. ¿Un maletín? Se lo habrán dejado esos dos. ¿Qué hacemos con él? Podemos intentar devolvérselo, pero sin saber su nombre, me pareció ir profesor. No quiero ser ese tipo de persona, pero... Esos pollos no han salido del césped. O sea, ahora me van a decir... Es que no tendrías que haberte metido la hierba alta, porque... Los pollos han venido de fuera. Han venido del cielo, ¿no? Del césped. ¿Qué pasa? ¡Ole, arroba cartera! Mira, Pokéballs, vamos a usarlas para combatir. Venga, tienes que elegir una, así al azar. ¡No! Oye, a Mico le está metiendo con Destructor. Tu Pip-Lub es increíble, pero mi Tortuic es mucho más fuerte. Mauricio, solo tenías un trabajo. Por favor, te lo pido. ¡Has cogido eso! Venga, hombre. Aunque solo es Pokémon de otra gente... Bueno, no teníamos elección, no les importará, ¿verdad? ¿Habéis encontrado vosotros el maletín? El profe se habría subido por las paredes y llegó a perderlo. ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Habéis? ¿Habéis usado estos Pokémon? ¡Oh, no! ¿Y cómo le explico esto yo ahora al profe? Bueno, este maletín es suyo, así que me lo voy a llevar, ¿vale? ¿Y los Pokémon? ¿De qué iba todo esto? No entiendo nada, en fin. Vámonos de aquí, Lowe. Mi Pokémon no resulta derrida en el combate. No es tuyo. Si nos atacan otros Pokémon podemos vernos en apuros. Está chirriando mucho que no hagan diagonales. Venga, ve a ir yendo que yo te sigo. Sé cómo tenemos que devolver estos Pokémon, ya que no son nuestros. Pero me gustaría pasar algún tiempo más con este pequeñín. Sé diagonales, ven diagonal. Anda, si son los de antes. El señor mayor nos está mirando, ¿no? León me había dicho que habéis usado nuestros Pokémon. Dejad que los vea, por favor. Piplup y Tordwig. Ya veo con que así están las cosas. León, volvamos al laboratorio. ¿Se deja algo? Esto, sí, claro, pero espéreme. Creo que deberíais pasaros por el laboratorio luego. Chao. No entiendo nada, yo tampoco. No sé si se habrá enfadado o qué, porque no nos ha regañado ni nos ha pedido que le devolvieramos los Pokémon. En fin, deberíamos irnos a ir a casa nosotros también, Lowe. Teletransporte. ¡Oh, Dios mío! Mi madre es un Wildmer. Y esas galletas están flotando. ¿Qué ocurre, cielo? Vaya, hija, ¿qué cosas te pasan? Has vuelto a robar, ¿verdad? Pero me alegra que tanto tú como Mauricio estéis bien. El señor del que me hablas es casi con total seguridad el profesor Serval de Pueblo Arena. Es muy fam... Pueblo Arena. Es muy famoso por sus investigaciones sobre los Pokémon, yo he oído que impone bastante. Y sin el Imp también. Lowe, creo que deberíais ir a Pueblo Arena a verlo y explicarle por qué te viste la necesidad de usar uno de sus Pokémon. No te preocupes, seguro que lo entenderá. Espera, ponte esto, anda. Has recibido un par de deportivas. Que antes iba descalza. Mira, Pueblo Arena es toda una aventura, ¿no te parece? ¿Es una aventura ir al Pueblo de Alá? Pues con estas deportivas podrás ir mucho más rápido. ¿Tienen cámaras de aire? A ver, déjame que te lea las instrucciones. ¿Cómo que instrucciones? Inclina del todo la palanca izquierda para moverte mucho más rápido. Bueno, con estas deportivas levantarás el polvo del camino hacia la aventura. ¿No te parecen una maravilla? Bueno, por gente como tú, las zapatillas tienen instrucciones. Pistas para entrenadores. Deja a un lado la timidez. Habla con todo aquel que te encuentres por el camino. ¡Buen consejo para un niño! Bueno, la gente te dará información y consejos muy valiosos. O te secuestrará, o te robará, o te atracará, o te violará. ¡Buah, qué aventura he tenido! Hola, te estaba esperando. Ven conmigo, que el profe quiere verte. Mira, ya hemos llegado. ¡Qué aventura, eh! ¡Eh! ¿Cuántas veces se va a salir el texto de la caja? ¡Oye, quita de en medio! ¡No, pero si eres tú, Lou! El viejo ese, no es que le tenga miedo, pero tiene los tornillos un poco flojos. En fin, da igual, yo me piro, chao. Hasta luego, ojalá no volver a verte. ¿Pero qué le pasa a este chico? Va siempre con unas prisas tremendas. En fin, entremos. Desde luego, las pulidoras en este mundo son gratis. ¡Arr! Por fin has vuelto. Te llamaba Slout, ¿verdad? Deja que te vea el Pokémon de nuevo. Veamos. Vaya, vaya, este Pokémon parece bastante feliz. Muy bien, no se hable más. Voy a regalarte a Piplup. Ahora que es tuyo, ¿quieres ponerle un bote? Supongo. Ah, ¿entonces quieres llamarlo así? Sí. Bien, tu amigo Mauricio me ha contado lo ocurrido del lago. Me ha dicho que has luchado muy bien a pesar de tratarse de tu primer combate. Además, por lo que puedo ver, aunque os habéis conocido hace poco, este Pokémon y tú ya estáis estrechando lazos. ¿Qué viene jugado, eh? Machacando el botón, ¿ah? Por eso quiero confiarte a Piplup. Menos mal que tratas bien a los Pokémon, porque si no... Deja, no quiero ni pensar qué pasaría. Volvamos al tema que nos ocupa. Quiero que hagas algo por mí. Me llamo Serval y he dedicado mi vida a estudiar a los Pokémon. Quiero saber con exactitud qué clase de Pokémon viven en la región de Sinnoh. Pero para eso necesito recopilar sus datos con la Pokédex. Y aquí es donde entras tú, jovencita. ¿Rata rastrera? ¿Qué anuncios es ese? Voy a confiarte esta Pokédex. ¿La utilizarás para ayudarme a reunir información sobre los Pokémon de Sinnoh? ¿Me harías un gran favor? Sí. Bien, buena respuesta. Dámela que yo te la relleno. La Pokédex. La Pokédex es un dispositivo de alta tecnología que registrará automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres. Quiero que viajes a todas partes y que busques a todas las especies de Pokémon que existen en esta región, Low. ¿Mola? Yo tengo la misma Pokédex que tú, para que veas. Dime, ¿qué sentiste mientras recorrías la Ruta 201 con tu Pokémon? Nada. No me dio tiempo a sentir... nada. Yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon. Perdón que me desvió del tema. Veamos, en este mundo existen incontables Pokémon. Ni eso quiere decir que fuera te esperan innumerables emociones. Anda, ponte en marcha, Loth, que tu gran aventura acaba de empezar. El profe me ha pedido que le eche una mano también, así que saldrá a rellenar la Pokédex. Tenemos el mismo objetivo y eso nos convierte... en panas. Luego te enseño un par de cosas, ¿vale? ¿A que te las enseño yo a ti? ¿De dónde ha salido esa gente? ¡Pip Plup, el Pokémon pingüino! Es muy orgulloso, por lo que odia aceptar comida de la gente. Su grueso plumón lo protege del frío. ¡Su tremenda pluma! Este edificio con el tejado rojo es el centro Pokémon. Mira, esto es una tienda. Las tiendas son para comprar y vender. No quiero el paquete de Mauricio en mis manos. ¡Hala! Ya está. No más raíles, porfa, dejadme jugar. ¿Tengo Pokéballs? Loth, ¿sabes cómo capturar Pokémon? Sí. Te voy a enseñar cómo se hace. Gracias por el mansplaining, pero sé hacerlo. El nombre lo tengo pensado ya. No será comida espectacular. Bidouf, Pokémon gran ratón. Tiene nervios de acero y nada puede perturbarlo. Es más ágil y activo de lo que aparenta. Sí. Tiene un entrenador Pokémon, igual que tú. ¿No? Qué casualidad. Celebremoslo con un combate. Así no se celebran las cosas. Vale, pero ¿por qué estás haciendo el cactilio? ¿Quieres dejar de posar? Ay, pero tú, el del teletransport... ¿Me quieres dejar en paz? Loth, ¿cuántos Pokémon has atrapado? Esto, creo que deberías capturar algunos más. Ocuparse de muchos Pokémon a la vez es más difícil, pero merece la pena. No, no es más difícil porque repartir experiencia. Hola, estáis jugando con Switch por la calle. Sacando la Switch de casa. Venga, hombre. Me queréis dejar jugar, que no puedo dar tres pasos. Así que a alguien le salga una exclamación de la cabeza. A ver, a ver, una cosa te voy a hacer. Dos escopetas tengo. Soy el de mi puta ciudad y te reviento. Dios mío. Niño, yo te salvo. Tú, pedófilo, fuera. Largo de aquí. Vale, ya lo he visto. Ya lo he visto. ¿Cómo se quita? Me encanta hacer que mis Pokémon usen sus movimientos. A veces, cuando se hacen más fuertes, aprenden otros nuevos. Y las novedades le dan mucha vidilla a esto. Sí, captura a un Natu. Y ahora es que vidilla. Natu quiere aprender telépata. Natu quiere aprender anulación. Natu quiere aprender teletransportación. Natu quiere aprender más psique. ¿Tienes pinto de ser poca cosa? ¿Combatimos? ¡Hala, qué guantazo tienes! ¡Paulina! ¡Paulina! Usando ese Pokémon te das muchos aires, ¿eh? En pocas de rada no entran moscas. Cuidado. Cuidado. No digas eso. No. No. Si es que una caña vieja es de lo mejorcito que hay ahí. Tengo o no tengo razón, ¿eh? Yo no he. Pensaba lo mismo. Pues toma esta caña vieja. ¡Oh, Dios mío! ¡Es Jesucristo! Espero yo también. Magikarp, el Pokémon pez. Dicen que es el Pokémon más débil del mundo. No se sabe cómo ha logrado sobrevivir, excepto cuando lo encuentras en un canal de YouTube. Epic Sweep Magikarp. Sí. ¡Ole! Se ha unido al equipo. Pokémon Muciégalo. Aunque carezca de ojos, puede detectar obstáculos con las ondas ultrasonicas que emite por la boca. No, Zumo no. No, no era Zumo lo que quería poner. ¡Budeu! Pokémon Brote. En invierno cierra su capullo para protegerse del frío. En primavera el capullo se abre y esparce poli... ¡No, no! Pokémon Fl... Un Flash. Si siente peligro, todo su pelaje brilla. Aprovecha la ceguera temporal de su rival para huir. ¡Eh, Lod! Dime que has mejorado un montón. ¿Yo? ¿Qué cosas preguntas? Pues claro que he mejorado. Venga, vamos a echar un combate. El entrenador Mauricio te desafía. Con el pollo. No te confíes, colega Esto acaba de empezar No me confío Oh, no Anda Si tenemos un gracioso Mi Pokémon no está muy bien de salud Va a ser un combate un poco reñido Que tengo son Agua, planta y eléctrico Empezar el refugio Ya no está confuso ¿Quieres dejar ya de meterte en el refugio? Sí, sí, pero cuando me salga un crítico verás Hola Pesado ¿Qué ha pasado? ¿He perdido? ¿He perdido? ¿Cómo es posible? Pues sabes que te digo Que esta es la última vez que pierdo Porque yo voy a ser el entrenador más fuerte del mundo Ya verás Me toca empezar por ir a la gimnasia de Ciudad Pirita Voy a llegar a tope Pokémon Stornino Viaja en grandes bandadas Aunque es pequeño agita las alas con gran fuerza Atá por culo Habrá que capturar eso Ahí va Tienes un Pokerreloj Esto Te veo un poco verde en la materia Acierto, ¿verdad? No, viento No pasa nada Todos empezamos así Lo importante es querer a los Pokémon Mira Te voy a regalar un SMT Y una aplicación para el Pokerreloj Has obtenido el MT 98 Eso es tumbarrocas Estas MT te permiten enseñar Golpe Roca Gracias a las MT Tus Pokémon pueden aprender al instante Ciertos movimientos Pero piensa bien Como emplearlas Ya que son de un solo uso Y ahora hablemos de la aplicación Que te he instalado del Pokerreloj Movimientos ocultos Ciertas MT como Golpe Roca Aparecerán en ella Para que puedas usarlas fuera del combate Esta en concreto Te servirá para hacer añicos Las pequeñas rocas que te incórdien en el camino Así que La próxima vez que veas una Ya sabes Aunque tengo que advertirte De que hacen falta ciertas medallas Para poder utilizar los distintos movimientos ocultos Para este por ejemplo Debo estar en la medalla del gimnasio Pokémon de Ciudad Périta No veo la hora de comprobar en persona tus progresos Movimientos ocultos Nuevo aplicación Pero no puedo usarlo Si no tienes una medalla del gimnasio Los demás entrenadores te mirarán Como si fueras menos que nada Normal Así que voy a hacerte un favor Y te voy a llevar al gimnasio de la ciudad Más raíles hacen falta Yo dudo al Pokémon Roca Muchos viven en zonas montañosas Y permanecen semienterrados Mientras miran a los escaladores Bien Da un pasito atrás Y observa Con Golpe Roca Puedes liberarte de las rocas Que te bloquean el camino Hay que romper las rocas Que se desprenden Y impiden el paso Si conseguirás la medalla Del gimnasio de la ciudad Tú también podrías hacerlo Claro que primero tendrías que vencer Al líder del gimnasio O sea A mí Machop El Pokémon Superpoder Levanta Graveler Para entrenar los músculos De todo el cuerpo Practica todas las artes marciales Sí Esa también Mabra se enviará a Amanda Adiós Mabra Katza ¿Por qué Katza? ¿Por qué se llama Katza? ¿Eh Katza y nombre es este? Pokémon ¡Suuu! Duerme 18 horas al día Cuando está despierto No se levanta Ni para teletransportarse Trata bien a mi Abra A cambio Yo cuidaré muy bien De tu machop Parece que puedo evitar Todos los combates Si me apetece ¡Eh! ¿Qué tal joven promesa? Te digo lo mismo Que le dije a ese chaval Tan impaciente Que pasó antes por aquí El líder de esta gimnasia Utiliza Pokémon de tipo roca Que como sabrás Odian el agua Más que los Glameu También son vulnerables A los movimientos De tipo planta Y lucha Como veis Tienen sus debilidades Pero no creas que será Cosa fácil ganar Y onda no llega Ni ver al líder de gimnasia Si no sabe compensar Sus puntos débiles Y a cero Y una última cosa Deja que te diga Que enfrentarse a un Pokémon De tipo roca Con uno de tipo fuego Puede no ser muy buena idea Estos son los consejos Que puedo darte Gracias por escucharme La verdad es que el gimnasio Es my first Hola Estás en el gimnasio De Ciudad Pirita Yo soy Roco El líder del gimnasio No soy más que un humilde Entrenador Que decidió dedicarse A entrenar Pokémon De tipo roca Como líder del gimnasio Mi cometido Es comprobar tu potencial Y tus habilidades Y también He de poner a prueba A los Pokémon Que combaten contigo Muchas poses veo yo Otra pose Vaya Que bonito Será por Pokémon De tipo roca Que hay en el mundo Que habéis tenido que usar A Geodude Tres veces Seguidas Hola ¿Vas a usar fortaleza? ¿Te crees capaz De vencer también A este Pokémon? Bueno Bueno Que tiene un Que ha pasado allá arriba Está partiendo la pana Bueno Has dicho que es roca ¿Qué haces? ¿Qué haces? No 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 Todavía no No pienso rendirme Ya Pero te está ganando Un capullo A la mierda Se ha enfadado Pimba Ha visto De lado ¿Cómo no puede ser? Mis fantásticos Pokémon Qué vergüenza Perder contra alguien Que no tiene Ni una sola medalla De gimnasio Pero es lo que hay Te has competido bien Y yo no Según el reglamento De la liga Pokémon Ahora me toca Entregarte la medalla De este gimnasio En reconocimiento A tu victoria Aquí la tienes La medalla Lignito De la liga Pokémon Con la medalla Lignito Tus Pokémon Podrán utilizar Golpe roca Fuera del combate Y la MT76 Que contiene Trampa rocas A un Pokémon Es un movimiento Que influye Daño a los enemigos Que entran en combate Y estos son los sellos Que yo utilizo Toma Para ti El de la cabra El del mono Y el del Gracias a las MT Los Pokémon Pueden aprender Movimientos inmediatamente Pero recuerda Que se rompen Cuando las usas Así que piénsatelo Muy bien Antes de gastarlas ¿Y cuándo consigo La MT De Star Platinum? ¡Hey! Vaya el otro Creo que tú también Tienes ya la medalla Del gimnasio El siguiente gimnasio Que reparte medallas Es de Ciudad Betusta ¿No? Pues el caso Es que me fui a la ruta 207 Y resulta que es Invicide Y no pasas Pero mira Me he metido Algunos combates Así que tampoco Perdí el tiempo Ahora me voy A Ciudad Jumileo Próxima parada La medallita Del gimnasio Ciudad Betusta 10 segundos Para mi despegue 9 Pero ¿Quién tiene tiempo Para andarse con cuentas Atrás? Hasta digo Pokémon Pato Cuando su jaqueca Se intensifica Es capaz de utilizar Unos poderes misteriosos Sin embargo Es mentira Sigue siendo de tipo agua Bueno Ah Luz Tienes el don De la oportunidad Estos tipos Tan raros Y tan apuestos Están diciendo Tonterías escandalosas Y no puedo soportarlo Enseñales buenos modales Por favor Ah profesor Pokémon ¿Por qué lo pone Todo tan difícil? Nos dirigimos a usted Exclusivamente Como hombres de negocios Solo le pedimos Que nos facilite Los resultados De sus investigaciones A cambio Nos comprometemos A no causarle Un daño atroz A su ayudante ¿Cómo es posible? ¿Hemos perdido Contra un par de mocosos? Se acabó Esta mención Ha sido un fracaso total Hora de retirarse Oye Por esta vez Nos retiramos Pero solo para demostrar Que el equipo galaxia Es benévolo ¿Pero ahí está gente? A su par de Se hacen llamar Equipo galaxia Cuando los Pokémon evolucionan Parece que liberan Algún tipo de energía Se trata de una energía mística Que escapa del control humano Pero parece que el equipo galaxia Está intentando usarla Para algo En cualquier caso Te felicito Lo combates muy bien Al diseñador del juego Diciendo A ver Check Equipo villano Ya está Venga Check Eh Oro que he visto Cómo os compenetraes Estos Pokémon Y tú Sé que tomé La decisión correcta Al confiarte En la Pokédex Te digo algo Load El profe se dedica A estudiar La evolución De los Pokémon Según sus investigaciones La esencia Del 90% De los Pokémon Está ligada De alguna manera A la evolución Algunos deben de experimentar Evoluciones asombrosas A la seguir trabajando En nuestra Pokédex Lone Hasta luego ¿Y tú quién eres ahora? Pero bueno Hay que ver Cómo te las gastas No me lo puedo de creer Los tipos Esos parecían Bastante fuertes Con esas pintas Que llevaban Pero les has dado Una señora paliza Me has dejado de piedra La verdad Ay perdona Me llamo Tecla Y me dedico Al mantenimiento De las cajas del PC En Ciudad Corazón Mira Te mereces un premio Por haber vencido A esos tipos Voy a darte acceso A las cajas del PC Desde donde quiera que estés Y además Te regalo estas cápsulas Para tus Pokéballs La función Decorar cápsulas Te permite adornar Las cápsulas Con sellos de Naruto Decora una Pon la Pokéball De tu Pokémon favorito Dentro Y verás Qué efecto más chulo La próxima vez Que la lances Además Si te animas A participar En una gala Superconcurso En Ciudad Corazón Donde vivo yo Los sellos Podrían darte cierta ventaja Intenta conseguir Todos los que puedas Hazte con todos Yo me tengo que ir Y ya Hasta otra Cricketot El Pokémon Grillo Al agitar La cabeza De atrás Hacia adelante Sus antenas Chocan Y suenan Como un xilófono Sí Tengo el nombre Perfecto para ti Floristaría arcoiris Vayas gratis Voy Hola Y ahora que me fijo Tienes pinta De haber recorrido Canto a lo Let's go Aunque te parecería Pasear con este Pokémon Del mismo modo Por si no Has recibido un Mew Ah bueno Pues nada Pues vale Pues quieres ponerle un mote a Mew Sí ¿Por qué no? Por la caja Obviamente Estoy segura De que seréis muy buenos Compañeros Cuidad bien de Mew El Pokémon nueva especie Mente conmigo Que está pensando A ver Que puede Que nombre La puedo pedir a Mew Mew Melada Ay joven Y diría que las estrellas de Seon No te son ajenas ¿Verdad? Pues creo que tengo el Pokémon Perfecto para ti Un Hirachi No lo No lo hagas Ja 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 Cállate Marca culia Ya lo hice Y que wea Os deseo que viváis Maravillosas aventuras juntos Que se te ocurra Acercarte a la puerta Tengo ordenes De no dejar pasar a nadie Que no pertenezca Al Equipo Galaxia Por tu cara veo Que tienes intenciones De matar Me has listo Si crees que voy a permitirlo Te detendré Con un combate En asesinato Manita paperita Me gano una macosa Que no levanto un palmo Del suelo Mira Perdona Perdona Pero no tienes autoridad moral Para decirme eso Pero que piensas hacer Si me encierro Con la llave de la central Solo hay otra llave Y no está aquí La tienen mis compañeros En el prado Vete al museo Click clack Pokémon nutria marina Posee una vejiga Natatoria alrededor del cuello Que se hincha como un flotador Flota en el agua Con la cabeza afuera Genial Va asomando la puntita Joder Que dolor De sitio No quiero oír Nada más Danos la miel Y ya Haz lo que te decimos El equipo Galaxia Quiere esa miel Mi nombre es Giovanni Giorgio Pero Todo el mundo Me llama Giorgio Nos necesitamos Para tener Hordas y Hordas De Pokémon Eh Aquí hay una testigo ¿Qué hacemos? Matémosla ¿Tú y cuántos más? Pero pegadme De los dos De golpe Hombre Crick Crack Ha evolucionado A Crick Toon Dios Que pedazo De 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 mostacho Me lleva Pokémon Grillo Cuando canta Cruza sus brazos Con forma de cuchillo Puede improvisar Melodías Está enfadado Salmorejo Ahora es Luxio No lo voy a cambiar El nombre Así que Pokémon Chispa Sus garras Emiten electricidad Con tal intensidad Que pueden debilitar A sus rivales Sí Es la gracia Viven en grupos Pequeños ¿Qué será esto? Creo que se lo han dejado Esos tipos tan apuestos Es una llave Seguro que es la llave De la central A mí no me sirve Para nada Así que quédatela tú ¡Oé! Y gracias por rescatarme Por cierto Esos maleantes Querían robarme La rica miel Qué tipos más raros ¿Has visto Cómo iban vestidos? Que también decían Cosas raras Cosas sin pies ni cabeza Ay Cómo pudo agradecerte Tu ayuda ¿Qué tal? Un poco de miel A ver Winnie the Pooh Segundo es la miel En un árbol Que huela bien Podría traer Algunos Pokémon Understandable Está cerrada por dentro Excepto que no Porque todo el mundo Usa salmorejo ¿Qué es de aquí? No puede ser ¿Cómo has conseguido la llave? Al final no me ha servido De nada cerrar la puerta ¿Entonces no gana el último? Ah No es momento de lamentarse Tengo que avisar A la comandante Vale Soy una de las tres comandantes Del equipo Galaxia Estamos intentando Criar un nuevo mundo Que sea mejor que este Pero la gente No acaba de entender Lo que estamos haciendo Tú tampoco, ¿verdad? Qué triste Bien, luchemos Para decidir Qué hacer a continuación Si gano yo Te vas Si ganas tú Se irá el equipo Galaxia ¡No! No puede ser He perdido contra una Me quetrefa Nadie dice eso ya Esto no me lo esperaba Tampoco importa He disfrutado de nuestro combate Supongo que es hora De que me despide Me vaya Por el momento El equipo Galaxia Estaban diciendo Que tienen que reunir Pokémon y energía A cualquier precio Por lo visto Su idea es crear Un universo nuevo Vale Creemos Universo Si total Nada de lo que decía Tendría ningún sentido Para mí En cualquier caso No sé cómo agradecerte Que me hayas salvado Por fin podré ver A mi hijita ¡Papá! ¡Papá! ¡Hueles fatal! ¡Ve a lavarte! ¡Cochino! Perdona tesoro Me hacían trabajar Sin parar Basta que haces Un tritador Has echado a la gente mala Seguro que ahora Vuelve el Pokémon Con forma de globo ¿Eh? Mira Si el Pokémon Globo Es un Pokémon Que suele aparecer Junto a los aerogeneradores Un día fijo de la semana Aunque no sé cuál ¿Estará relacionado Su aparición Con el uso Que se hace En el Valle de la Energía Eólica? Buena pregunta Y hasta aquí por hoy